Cuando comencé con todo lo que ahora ves en las redes sociales, yo comencé primero con sanación y en el proceso de sanación yo siempre me preguntaba cómo puedo sistematizar, profundizar, pulir mucho más lo que hago para poder llegarle a muchas más personas y tener a la vez una gran estructura. Cuando tú vas a terapia, hay algo que me di cuenta que muchos terapeutas, coaches o mentores no tenían y era estructura y era también herramientas que yo podía utilizar todos los días para que ese proceso fuese sostenible. Para eso nosotros tenemos la estructura, tenemos los ejercicios para el subconsciente, tenemos todos los sistemas, tenemos todo para que realmente tengas un resultado excepcional. Y por eso es que me considero que soy muy, muy buena en temas de sanación. Hay muchas personas, muchos de ustedes que han hecho un trabajo muy hermoso y muy profundo de sanación, han descubierto su propósito de vida. Y si estás conmigo desde hace tiempo, has estado en todo ese proceso hasta crear abundancia de tu propósito de vida.